Adivina la técnica con Johansu. Este es Elegant. Observa bien lo que hace. ¿Lo ves? ¿No lo ves? Él se agacha antes de disparar. Estar en movimiento genera que tu punto de mira se vuelva inestable. Al estar agachado e inmóvil te vuelves más estable. Aunque según entiendo, Elegant lo hace para hacer el tiro más impredecible e insano. Debido a que pocos disparan agachados, nadie está acostumbrado a levantar la mira hasta esa altura. Y puedes usarlo a tu favor. Ay, Johansu, creo que no entendí. ¿Me lo puedes volver a explicar? ¡Claro que sí!